Por lo tanto, pasamos al siguiente punto, a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas González Moro, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la delimitación efectuada por parte de Marruecos de su frontera marítima afectando a Canarias y al Sáhara Occidental. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Oramas. Gracias, señor presidente. Señorías, en el año 2017, el Gobierno marroquí hizo pública una propuesta de modificación de dos leyes sobre la extensión de su mar territorial y la zona económica exclusiva que afectaban al archipiélago canario. Aguas de soberanía española. Esa propuesta fue recuperada en diciembre del año 2019 y ha sido tramitada y aprobada por las dos cámaras del Parlamento del país vecino. Por otra parte, extiende jurídicamente su espacio marítimo incorporando las aguas del Sáhara Occidental, lo que puede dificultar una solución justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes que la Organización de Naciones Unidas busca desde el año 91. La respuesta del Gobierno de España ha sido notoriamente insuficiente y tardía, con un viaje de la señora ministra de Asuntos Exteriores realizado el mismo día en que se aprobaban las leyes en la Cámara de Consejeros del Reino a la Huita. La información facilitada en esta sede parlamentaria en la interpelación correspondiente por la señora ministra no ha sido tranquilizadora. La sola promesa de que no será una decisión unilateral no proscribe una política de hechos consumados y no repone la necesaria relación amistosa y de confianza entre los dos Estados. Principalmente porque esa decisión del legislador marroquí requiere un acuerdo con España en la definición de la mediana marítima para garantizar la soberanía española sobre el conjunto del territorio marítimo y terrestre del archipiélago canario. Por todo ello hemos presentado una moción, como saben ustedes, donde requeríamos que el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, hiciera de forma inmediata la visita oficial a Marruecos, como habían hecho todos los presidentes españoles, que hubiera una posición firme y sobre todo que ante las palabras de la ministra de que Marruecos tenía derecho a fijar y hacer el expediente para hacer la mediana con Canarias y sus aguas territoriales y que si invadía aguas españolas ya iríamos a la ONU, nosotros lo que planteábamos era una acción proactiva. Marruecos tiene el derecho, España tiene el derecho. Y no seguir con las frases que a lo largo de toda la democracia, tanto el PSOE como el PP, cuando traíamos aquí esta cuestión, planteaban que era, siempre lo decían los ministros de Asuntos Exteriores, la delimitación de los espacios marítimos depende de factores de política internacional y con eso no hacían nada. ¿Nosotros creemos que ha llegado el momento de trabajar conjuntamente con un país amigo como el Marruecos? Le paro el tiempo, no se preocupe. Y por eso quiero agradecer las enmiendas que han presentado todos los grupos, pero nos parecía muy importante que saliera hoy un acuerdo del Congreso y en ese sentido he presentado una transaccional que he entregado a todos los grupos y que espero que salga por unanimidad. No es la que quisiera, pero creo que por primera vez en una situación de actuación unilateral de Marruecos la firmeza del Congreso de los Diputados con el Gobierno será una buena noticia para Canarias y para este país. Y en ese sentido, agradecer el trabajo de todos los partidos y de todos los portavoces y esperar que esa moción y enmienda transaccional salga por unanimidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted y que le sea leve, que se cuide. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen por el Grupo Parlamentario Plural, que también fijará posición, en primer lugar, el señor Rego Candamí. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En mi caso, para fijar la posición del Venera. Apoyamos la defensa de los intereses de Canarias y de sus aguas territoriales frente a la actuación unilateral de Marruecos, una actuación que implica, además, otro paso en la política marroquí de intentar consolidar el dominio de facto ilegal que ejerce sobre el Sáhara Occidental. Cabe recordar que el Estado español tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui desde el momento en que, con el dictador Franco aún vivo y el sucesor Borbón, ejerciendo de jefe de Estado, traicionó a la población del Sáhara permitiendo la ocupación marroquí, entregando de facto el territorio a Marruecos. 44 años después, la ocupación continúa y también las tácticas dilatorias marroquíes para esquivar las resoluciones de la ONU y evitar la realización del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, pero también por la pasividad o complicidad de la comunidad internacional, incluida España. Es hora de que el Estado español reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática o, como mínimo, impulse de verdad el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui para la independencia del Sáhara Occidental, porque es de justicia. Por ello, más allá de que podamos no compartir algunas cuestiones de matiz en el texto, votaremos a favor de la moción. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Valdobí Roda. Muchas gracias, señor presidente. Si hay un episodio vergonzante, ignominioso de la historia de este país, es el papel que ha tenido España con el pueblo saharaui. Más de 40 años de abandono de un pueblo y algunos que se están todo el día dando golpes en el pecho, diciendo España, 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 no han dicho durante años ni mu y lo han permitido. Estuvimos en el Ayayun dos diputados de aquí, el señor Iñárritu y el señor Nued y un senador del PNV y lo pudimos comprobar con nuestros propios ojos. Ciudadanos saharauis que tenían el DNI español y que llevaban 40 años abandonados. Yo creo que se merecerían, y lo digo sobre todo por los de los golpes en el pecho, se merecerían el mismo trato que los ciudadanos judíos sefardíes, es decir, tener la nacionalidad histórica. Votaremos a favor de esta propuesta de la señora Oramas, incluso con la enmienda. Nosotros habíamos hecho dos enmiendas que a nuestro juicio mejoraban la proposición. La primera, evidentemente, era equiparar a los saharauis al resto de pueblos que conforman la comunidad histórica española y facilitar su acceso a la nacionalidad española. Creo que sería un acto de justicia. Y en segundo lugar, hay muchas familias de este país que acogen a muchos niños y niñas del Sahara que vienen aquí en verano y que pueden acceder a servicios médicos que no pueden tener en los campamentos. Lo que decimos es que esa oficina que tramitaba en el Ayayun estos visados para que pudieran venir, que sigan pudiendo hacer estos trámites y que no les obliguen a hacer más de mil kilómetros a familias humildes para tener que acceder a estos visados para poder venir. Creo, sinceramente, que era justo que esto se hiciera. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Baldoví. Tiene la palabra la señora Illamola D'Ausar. Buenas tardes. Buenas tardes. Es mi primera intervención en el Pleno y quien debería ocupar mi escaño en este momento es el conseller Kim Forn. Yo no estaría aquí, sino que estaría continuando con mi vida ordenada en la demarcación de Girona si en Cataluña no se viviera una situación excepcional con presos políticos y con exiliados. Ya les avanzo a la señora Oramas cuál será la postura de Junts por Cataluña y votaremos a favor de su proposición y también de la enmienda transaccional. La ministra nos dijo en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores que deseaba un servicio exterior estratégico y prospectivo y que se podía observar o actuar y que ella proponía actuar. Bien, en este sentido, si el Reino de Marruecos está elaborando unas leyes en las que pretende delimitar los espacios marítimos y si ello se produce de forma unilateral y el Reino de España no expresa su disconformidad, lo cual nos sorprendería porque ante actos unilaterales el Reino de España siempre expresa su disconformidad, entonces, en el caso de que el Reino de España no proteste, no estaría el Reino de España mostrando su adquiescencia. Si era así, nos podríamos encontrar ante una situación de hechos consumados y aceptados por España en este caso. La señora ministra también dijo la semana pasada en este hemiciclo y cito textualmente estudiaría meticulosamente el contenido de las disposiciones aprobadas y no reservamos el derecho a reaccionar en la medida que estimemos oportuno. ¿Qué tipo de reacciones pretenden llevar a cabo? ¿Quieren llevar a cabo acciones judiciales? ¿No se pueden solucionar las cosas políticamente y preventivamente de forma anticipatoria? El dejar pasar el tiempo comporta que cuestiones políticas que en un momento determinado se pueden solucionar acaben enquistándose y sea mucho más difícil hacerlo. Ahora se trata únicamente de actuar y por tanto si también y añadiendolo al caso de Marruecos preocupan tanto las fronteras ¿por qué no se aprovecha también y se actúa para delimitar los espacios marítimos de Argelia por ejemplo o de Italia que tampoco están delimitados? Voy terminando. Es un proceso largo lo dijo la ministra las delimitaciones marítimas sí pero parece que hay una legislatura y en principio parece que puede haber tiempo entonces estaría bien que también se aprovechase anticipatoriamente por dialogar y por delimitar todos estos espacios. Muchas gracias. Gracias. Por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra el señor Vega Arias. Gracias. 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 ¿Saben sus señorías cuál es el idioma oficial de los saharauis? El español. A los continuos intentos que realiza el reino de Marruecos para que se abandone nuestro idioma común. ¿Saben sus señorías cuál es la moneda oficial de los saharauis? Pues la peseta. Pero vamos a ver qué es lo que está haciendo el gobierno por esta situación. Entre ellas que la gente vive en una continua violación de derechos humanos por parte de Marruecos que viene denunciando amnistía internacional y la propia delegación de la ONU destacada en el Sahara. Por veamos qué hace el gobierno. Recientemente el actual cónsul de España en Rabá decide después de 40 años cerrar la depositaría de España en el Sahara Occidental. La depositaría es como un consulado con unas competencias vamos a llamarle para resumir menores. Ello trae principalmente dos consecuencias. Una la dificultar enormemente a que los niños que viajan a España y principalmente a Canarias puedan venir este verano mientras las familias de acogida que ya tienen programadas sus visitas de dentistas operaciones etcétera están esperando una solución. Otra dificultad quizás la más grave es la custodia de la documentación entre ella la identificación de 120 españoles repito 120 españoles que tienen su DNI y que siguen queriendo tenerlo. Esperemos que el funcionario cesado exija por escrito el traspaso de responsabilidad de esta custodia por lo que existe la posibilidad de que el reino de Marrocos pueda hacerse con ella y obtener la identificación de sólo 120.000 saharauis que conservan aún la nacionalidad española. Resulta sospechoso que se cese el depositario de la IUN mientras Marrocos hace un llamamiento para que se hagan consulados en el Sáhara aunque no tenga población en el Sáhara por ejemplo las Islas Comoras y desde luego parece indicios de que este gobierno está favoreciendo las pretensiones ilegales de los marroquíes de evitar el mandato de las Naciones Unidas de cumplir con el trámite inevitable de un referéndum en el Sáhara poniendo trabas y alargando en el tiempo para que los marroquíes nacidos en el Sáhara puedan incluirse en el censo como saharauares. Quiero llamar la atención a sus señorías y manifestar que España a efectos legales es la administradora del territorio autónomo del Sáhara occidental. Y no cabe discusión alguna por lo que no entendemos que hace el reino de Marrocos administrando ilegalmente los bienes de los saharauis como el que ahora mismo se está planteando aquí. Y como administradora que es España este gobierno está asumiendo unas responsabilidades legales conforme a la Carta de las Naciones Unidas citarle por ejemplo el artículo 73 sobre la obligación de promover el bienestar social económico y educativo del pueblo saharaui mientras el Reino de Marrocos continúa realizando una ocupación continuada tal y como definió la Asamblea General de las Naciones Unidas y está claro y está claro que mientras no tenga las Naciones Unidas un censo con garantías que permita realizar la obligatoria referiendo la pretensión de Marrocos de ampliar las aguas jurisdiccionales incluyendo las del Sáhara es de tal gravedad en derecho colonial que nunca será reconocida internacionalmente por lo que entendemos que no es más que una cortina de humo que esconde sus pretensiones sobre el Sáhara occidental por lo que la postura de nuestro grupo parlamentario ante esta moción será el sí y cualquier otra que trate de paliar esta vergüenza para España muchas gracias muchas gracias señor Vega por el grupo parlamentario popular en el congreso tiene la palabra el señor Mariscal Anaya gracias presidenta nos encontramos ante una moción que constata dos dificultades o dos problemas que tiene este gobierno a nuestro juicio en primer lugar una enorme debilidad es un gobierno débil y además un gobierno del cual no sabemos cuáles son los intereses que defiende ni cuáles son sus prioridades el mordisco que se ha producido recientemente a las aguas territoriales españolas cerca de mi tierra de Canarias pues no ha conseguido despertar este gobierno de su acción política continuada para dividir a los españoles de esa agenda política de división no ha conseguido despertarles por tanto ni hacer a Pedro Sánchez despertar y entender que debía defender los intereses canarios los mismos canarios que le votaron pero parece ser que eso lo ha olvidado digo debilidad porque la ampliación de la plataforma que supone hacia Canarias es claramente un problema de debilidad fíjese mire el congreso marroquí el 22 de enero aprobó esta legislación el 24 de enero apareció la ministra de exteriores española ¿cuál fue el efecto de esa visita? pues que nueve días después el 4 de febrero el senado aprobó el mismo texto es evidentemente una enorme pérdida de credibilidad de nuestro país fíjense lo que decía el ministro de exteriores del texto que el parlamento marroquí aprobó proporciona una definición precisa de las áreas marítimas bajo la soberanía del reino de Marruecos ¿cuál es el efecto de la visita de la ministra? ¿qué fue lo que hizo en Marruecos? fíjense recientemente una catedrática de derecho internacional Araceli Mangas decía en el Día del Mundo o proponía o hacía una propuesta mejor dicho que yo comparto mire los ministros debían hacer un curso acelerado de formación profesional para conocer qué comprende el territorio del Estado que van a administrar señorías porque es evidente que tanto la ministra de asuntos exteriores como el señor Ávalos desconocen qué es el territorio español para ello lo que esgrimen es el diálogo no como una herramienta democrática o una herramienta política no sino sustituyen la certeza la legislación el derecho internacional por la palabra diálogo en un ejercicio clarísimo de cesión permanente es el diálogo para el gobierno socialista claramente lesivo para los intereses de Canarias y para los intereses de los españoles ¿cuáles son entonces las prioridades de este gobierno? es claro que si incluso Argelia ha podido cancelar dos veces la visita de la ministra de asuntos exteriores a Argelia dos veces las ha cancelado quiere decir que algo está pasando con España que su credibilidad se ha visto reducida la política canaria común que se nos ha presentado habla de una reducción del más del 20% de los ingresos para los agricultores españoles ¿qué está pasando a nivel internacional con España? pues que evidentemente la única preocupación de Pedro Sánchez es eso el Banco Azul seguir siendo presidente del gobierno es su única ocupación y preocupación a costa de lo que sea de los intereses de Canarias e incluso de este propio congreso va a cambiar mañana el congreso la soberanía nacional que reside aquí por una mesa claramente inconstitucional fíjese incluso ha abandonado un principio que parecía que era fundamental para ustedes que era el de la transparencia ¿por qué la reunión no es aquí? ¿por qué hay una mesa? ¿qué ocultan? ¿por qué la mesa no se hace de una manera transparente? ¿por qué y lo hacemos en una mesa a escondidas fuera? ¿qué tienen que ocultar? también han abandonado la transparencia miren con nuestra enmienda tienen una oportunidad para rectificar para que el gobierno rectifique es una enmienda que dice que si hay que buscar un acuerdo consensual y que por tanto se debe exigir la paralización de la legislación claramente lesiva para los intereses de Canarias como así recoge el tratado de amistad que tenemos con Marruecos que se establezca un calendario de reuniones un calendario de reuniones entre ambos gobiernos para buscar ese acuerdo que sea realmente equitativo esa exigencia de paralización de la legislación también debe hacerse entendiendo que hay que esperar las recomendaciones de las Naciones Unidas acerca de la pretensión de la propuesta que España formuló en 2014 cuando sí había un gobierno que se preocupaba de los intereses de Canarias cuando sí existía ese gobierno por último también queremos exigir que haya prioridad absoluta ante las lesivas fórmulas que plantea el gobierno argelino acerca de las aguas territoriales que claramente se sitúan por encima del Parque Nacional de Cabrera y que perjudican gravemente los intereses de Baleares muchas gracias muchas gracias señor Mariscal por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Gómez Hernández muchas gracias señora presidenta señorías la verdad que con esta última intervención el Partido Popular demuestra su claro interés en no atender las mociones o los puntos que se tratan el único objetivo como en otras ocasiones como nos tienen habituados es a increpar a atacar al partido del gobierno al partido socialista al gobierno de coalición ¿qué tiene que ver Cataluña con esta moción? ¿qué tiene que ver la PAC con esta moción? no, no vamos a ver ustedes no entienden que la política exterior es una política de Estado y le voy a recordar algo al Partido Popular a ver si les queda claro en Consejo de Gobierno del 2017 aprobaron estos dos proyectos de ley en Marruecos gobernaba el Partido Popular ¿qué hicieron? nada no están ustedes en condiciones de exigir absolutamente nada toda vez que este gobierno ha sido proactivo se ha desplazado y ha dejado muy claro que no va a permitir movimientos de carácter unilateral en este sentido pero a ustedes una vez más no les interesa la realidad de esos dos proyectos de ley que como bien saben supongo desembocan en un decreto y esa es la clave de este proceso y ha dejado claro la ministra y este gobierno que no va a permitir ese movimiento unilateral nos ampara la convención del mar de Naciones Unidas y el derecho internacional y en ese espectro nos vamos a mover ¿qué posición va a adoptar el Partido Popular? ¿va a respetar va a respaldar la acción del gobierno de España? ¿va a interpretar la política exterior como política de Estado en esta ocasión? ¿o van a seguir en el mismo juego que Venezuela? ¿es lo que les interesa a ustedes? vamos a ver seamos responsables yo desde luego el resto de intervenciones tengo que atenderlas con mucho agrado entiendo que actúan desde la responsabilidad y desde el convencimiento y la seguridad de que este gobierno como en todo va a defender los derechos y desde luego los intereses de este país como no puede ser de otra manera y esperamos un poquito más de grupos como el Partido Popular que han gobernado España y que por cierto no se caracterizaron por su fortaleza en política exterior la inexistencia la invisibilidad la inexistencia la invisibilidad fue el principal activo en política exterior por parte del Partido Popular en acción de gobierno desde esa perspectiva hemos planteado evidentemente una enmienda transaccional con el grupo nacionalista que comprende cuatro puntos seguir manteniendo una posición firme en defensa de la integridad del territorio terrestre y marítimo del archipiélago canario de las aguas de soberanía española un segundo punto seguir tratando como prioridad este asunto con Marruecos dentro del diálogo fluido pero sin concesiones no atendiendo a ese movimiento y ese carácter unilateral que ha dejado claro la ministra en diferentes ocasiones tanto en comisión como en esta tribuna delimitar de la medianía marítima deberá hacerse mediante acuerdo entre ambos estados respetando lo que comentaba con anterioridad la convención del mar y el derecho internacional y seguir impulsando en el proceso de diálogo establecido en el seno de Naciones Unidas entre Marruecos y el Frente Polisario a fin de obtener una solución justa duradera y mutuamente aceptada como bien comentaba la portavoz del grupo nacionalista y que recogen las sucesivas resoluciones de la ONU y un último punto que no queremos dejar de mencionar que este congreso insta al gobierno también a facilitar los trámites y autorizaciones de certificados administrativos para la población saharaui con nacionalidad española y sus descendientes compromiso seriedad rigor del gobierno de España súmense de una vez a una acción proactiva propositiva de acción de resolver problemas de avanzar y dejen a un lado ya de una vez la crispación que nada aporta cuando están en gobierno no actúan cuando están en la posición critican muchas gracias señoría muchas gracias señor Gómez en turno de fijación de posiciones por el grupo parlamentario ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez Granados buenas tardes señorías gracias señora presidenta el problema el problema que ha traído aquí hoy a esta cámara esta moción comenzó cuando la comisión de asuntos exteriores del parlamento marroquí dio su apoyo unánime a dos leyes que el gobierno tramitaba para demitar las aguas territoriales de marruecos de este modo marruecos adaptaba su legislación interna a la convención de naciones unidas sobre derechos del mar el pleno del parlamento marroquí dio luz verde a esta intención de ampliar las aguas territoriales y después tendría que llevar esta iniciativa ante los organismos de naciones unidas ahí comenzaba el problema y comenzaba para nosotros porque en esta intención de extender sus aguas territoriales solapaban con las aguas territoriales de España las de Canarias también con las de Portugal con las de Mauritania y afectando también a las aguas del Sahara Occidental con esta decisión marruecos muestra también que considera como propias las aguas territoriales del Sahara Occidental territorio sobre el que ejerce control pero que no pertenece a la soberanía nacional por lo tanto aquí encontramos dos problemas de índole diferente el primero por un lado la intención de marruecos de extender las aguas territoriales a un área que incluye las aguas de las Islas Canarias por otro la utilización por parte de Marruecos del Sahara Occidental y de sus aguas de forma no acuerde al derecho internacional una vez que fue nombrada ministra la señora González Laya visitó Marruecos para reunirse con su homólogo y se volvió tal como vino como fue sin nada porque claro la posición que ahora mismo tiene España de negociación es un poco débil por no decir que el gobierno de España no está sabiendo defender de forma clara y decidida los intereses de los españoles ni siquiera en algo tan básico como nuestra integridad territorial el Sahara Occidental es uno de los pocos territorios en el mundo que Naciones Unidas reconoce como sujetos del derecho de autodeterminación los territorios no autónomos cuentan con una potencia administradora que normalmente es la antigua potencia colonial es por esto que España a ojos de las leyes internacionales debe velar por su protección por la protección del Sahara Occidental pero España sin embargo se queda se considera desligada de esta obligación desde el año 1976 cuando envió una carta para terminar definitivamente con su presencia en el territorio del Sahara pero las leyes internacionales son claras al respecto pese a que España considera que ya está desligada de esa obligación Naciones Unidas tiene argumentos para para seguir manteniendo a España como potencia administradora del Sahara Occidental y no es una opción es una obligación por lo tanto España sigue debiendo velar por el bienestar y la protección de la población saharaui hasta que el proceso de descolonización se complete Ciudadanos siempre ha mostrado favorable siempre se ha mostrado favorable al cumplimiento del derecho internacional respecto al Sahara Occidental y ha apoyado siempre el proceso de descolonización de Naciones Unidas desde este grupo parlamentario en 2019 ya presentamos una pregunta sobre este tema y también pedimos la comparecencia por aquel entonces ministra Margarita Robles pero ningún miembro del gobierno compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre este tema consideramos que es necesario cumplir estrictamente con los derechos con las leyes internacionales por lo que no podemos dar como validar las pretensiones del Reino de Marruecos de apropiarse de aguas territoriales del Sahara Occidental pero por supuesto esperamos que el gobierno tome un papel más activo y defienda los intereses de todos los españoles y en especial de los canarios para conseguir un reparto de aguas territoriales acorde a derecho y que no amenace la situación actual de las Islas Canarias nosotros votaremos a favor incluso aceptando esta enmienda transaccional pero tenemos que decir una cosa en ella aparece se seguirá trabajando seguiremos luchando seguiremos tratando y eso no es así el Partido Socialista no ha tratado ni ha trabajado estos temas le pedimos al Partido Socialista y al gobierno de España que trabaje estos temas no pueden seguir a la espera los canarios de que se solucionen y se tomen serio por parte de la ministra de Exteriores muchísimas gracias muchas gracias señora Martínez por el grupo parlamentario republicano tiene la palabra el señor Nuet Pujals gracias presidenta seguro que no va a ser la última vez en esta legislatura que se habla del Sáhara occidental por tanto es correcto empezar con una propuesta de transacción que aunque limitada permite a la cámara empezar a andar y empezar a definirse la vamos a votar favorablemente pero no es suficiente que lo sepan ustedes y por tanto vamos a seguir manteniendo una actitud exigente en este tema en primer lugar estamos ante un asunto fronterizo que nos preocupa porque conocemos la historia de Marruecos de los últimos cuarenta años de forma sistemática ha incumplido ha desoído a la legislación internacional y a Naciones Unidas y por tanto en demasiadas ocasiones la comunidad internacional ha dejado hacer al Reino de Marruecos respecto al Sáhara occidental y en este momento el Reino de Marruecos podría estar envalentonado y creer que ya tiene el Sáhara y que puede ir a por más cosas por tanto necesitamos una respuesta política que ponga las cosas en su sitio y nosotros queremos dejar claras tres cosas la primera que un secretario de Estado de Derechos Sociales reciba a una ministra de Asuntos Sociales de la República Árabe Saharaui Democrática no es una anomalía lo que es una anomalía es que el gobierno de Marruecos nos dicte con quien se puede y con quien no se puede reunir el gobierno eso si es una anomalía en segundo lugar en este conflicto hay dos cosas que son innegociables y lo queremos dejar claro desde el minuto cero la primera el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui porque es una obligación de la resolución 2072-20 de Naciones Unidas las resoluciones de Naciones Unidas no hablan sólo de una solución pactada al conflicto señalan cuál es la solución al conflicto un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui digámoslo claro no lo hemos podido poner en la resolución pero es fundamental que recordemos el mandato de Naciones Unidas un referéndum de autodeterminación en segundo lugar el Sáhara Occidental es un territorio en proceso de descolonización un territorio no autónomo sobre el cual Marruecos no tiene soberanía sólo es una potencia administradora y por tanto los recursos naturales y el territorio del Sáhara Occidental digámoslo bien claro no es marroquí no estamos hablando de Marruecos estamos hablando del Sáhara Occidental cuya capital no es Rabat es el Ayun y por tanto esa es también una postura que hay que dejar clara y también aclarar otro aspecto innegociable es el respeto a los derechos humanos del pueblo saharaui ¿saben ustedes cuántos presos políticos saharauis hay en las cárceles marroquíes? Este Congreso debería saberlo señoras y señores diputados porque es una realidad política ¿saben ustedes que por manifestarse pidiendo la independencia del Sáhara Occidental en el Ayun eres detenido y torturado en las prisiones y en las comisarías marroquíes? señoras y señores diputados deberían saberlo por tanto de eso hay que hablar con Marruecos y estoy convencido que la señora ministra le recordó todos esos aspectos al gobierno marroquí en su reciente visita a Rabat estoy convencido que lo hizo y esa debería ser la postura del gobierno del Estado español a cabo tenemos en el Ayun una oficina llamada depositaria de bienes y la pregunta es los niños saharauis que quieren venir de vacaciones a España cuántas familias de aquí han acogido a niños saharauis vamos a mandarlos a Rabat a 1.100 kilómetros para que puedan sacarse el visado o van a poder sacarse el visado para viajar en una oficina del gobierno de España en el Ayun esa es la respuesta que necesitamos que nos dé la ministra y la única respuesta puede ser que en el Ayun estos niños saharauis han conseguido su viaje su visado para poder viajar nada más lo dejo aquí cientos de miles de saharauis nos observan y por ellos gritemos bien fuerte viva el Sahara libre gracias señor por el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos en Comú en Galicia en Común tiene la palabra la señora Pita Cárdenas buenas tardes presidenta señorías desde mi tierra hemos tenido siempre la percepción cuando no el convencimiento de que cada vez que la la autoritaria monarquía la UY toma decisiones que ponderan porque siempre ponderan en exclusiva sus propios intereses en Canarias sufrimos las consecuencias ellos se refrían y nosotros cogemos la pulmonía solo en el tiempo que llevamos aquí Unidas Podemos en esta cámara hemos hablado aquí de las prospecciones petrolíferas que realiza ese país vecino sin garantías mínimas de condiciones de seguridad de seguridad ambiental del papel insuficiente que juega el reino marroquí para evitar que mueran en nuestras aguas cada año cientos de personas en ese mar porque buscan en busca de abrazar esa esperanza de construir un futuro mejor y como no como no también hemos hablado de los derechos vulnerados del hermano pueblo saharaui ocupado reprimido saqueado por el estado alagüí desde hace 45 años con la complicidad histórica porque todo hay que decirlo de España el asunto de todas maneras que nos trae hoy aquí no es un asunto nuevo yo permítame señora Arama lo nuevo para mí es oírla en esta tribuna hablar de un tema sobre el que su partido ha dado sobradas muestras de incompetencia llevan ustedes más de un cuarto de siglo en el gobierno de Canarias gobernando con los partidos que han gobernado en el estado se llama incompetencia señora Arama se llama incompetencia y demagogia mucha demagogia en fin cada uno sabe las cabras que guarda me habría gustado que usted cuando negociamos el estatuto pues se le hubiese quebrado también la voz cuando nosotras unidas podemos defendimos la propuesta de limitar las aguas archipelágicas de Canarias durante la reforma porque su partido le recuerdo se negó a apoyar esta propuesta que de haber sido incluida hubiera sentado un verdadero precedente en lo que se refiere a la adecuación de nuestra realidad insular que es de lo que se trata a lo que dicta la convención del derecho al mar que ahora usted cita de todas maneras hemos renunciado hace tiempo a pedir coherencia a coalición Canaria porque eso es como sacar leche de un tuno en fin yo me voy a centrar en lo que hemos defendido siempre desde nuestro grupo parlamentario en el tema que nos trae aquí que son las aguas canarias instar al gobierno de España a promover la modificación efectivamente de la ley 44-2010 de 30 de diciembre de aguas canarias para que en aplicación de ese principio archipiológico recogido en la tercera convención del mar asuma la extensión total de las aguas del archipiélago canario delimitando por un lado el alcance de las aguas canarias en base al cálculo de las líneas de base recta entre islas la demarcación de la zona económica exclusiva que bordea el archipiélago bajo la categoría de aguas canarias las famosas 200 millas el reconocimiento internacional del derecho a la ampliación de esa plataforma continental ahí donde están esos metales que todo el mundo busca que son unas 350 mil hacia el oeste es decir más de 296 mil kilómetros cuadrados incluyendo la delimitación de la mediana efectivamente hacia el este entre España Marruecos y el Sáhara apoyando una solución pacífica no puede ser de otra manera y definitiva que incluya el derecho a decidir libremente el futuro de la excolonia instar al gobierno de España también a reconocer a nivel normativo estatal el mar territorial la zona contigua de las aguas canarias su zona económica exclusiva y la plataforma continental dentro de lo que son las aguas archipiélagicas de Canarias de acuerdo con lo establecido en la definición del principio archipiélagico del tercer convenio del mar y lo establecido también en los artículos de nuestra constitución el 148.2 el 149.3 y el 152 y quisiéramos que el gobierno de España garantizara la participación de la comunidad autónoma en los procesos de negociación elaboración tratados y convenios internacionales sobre todo que versen en materia de interés para el archipiélago especialmente aquellos que tengan que ver con lo que nos trae hoy aquí con nuestra situación geográfica y el acceso a nuestro espacio marítimo sin menoscabo solo faltaba de lo establecido por la legislación estatal europea y de manera coordinada no puede ser de otro modo con el gobierno del estado nosotros en cualquier caso tenemos el convencimiento de que el gobierno está dando esos pasos firmes del que hablaba el portavoz socialista para asumir una salida negociada y dialogada a este conflicto y que bajo ningún concepto bajo ningún concepto va a permitir que el reino de Marruecos se apropie de un espacio marítimo que no le corresponde en exclusiva por la vía de los hechos consumados o de los golpes de mano defender desde la verdad desde nuestra tierra termino presidenta y con ello el interés general del estado al lado de la ley internacional y desde los profundos convencimientos democráticos no solo merece la pena sino es que es nuestra obligación como legítimos representantes del pueblo canario bienvenida a ello señora Orama nunca es tarde si la dicha es buena muchas gracias muchas gracias señora Pita señora ahora más efectos de aceptación de enmiendas entiendo que están preparando una transaccional ya está entregada a los letrados de la mesa muy bien muchísimas gracias continuamos con la moción consecuencia de interpelación